Un cortocircuito originado en un poste de madera de tendido eléctrico, ubicado en el mercado de Granada, alertó a los comerciantes tras tomar fuego y caer parte del cableado. Según testigos, las llamas iniciaron en uno de los medidores que forma parte del tendido. Bueno, como yo trabajo aquí, tengo un tramo, el poste está como a las 10 baras, empezó con un cortocircuito y de repente comenzó a prepararse en todos los medidores, hasta que comenzó a incendiarse todo el poste y todos los medidores. Si ves, no quedó nada ahí. ¿Todo el fluido eléctrico se tomó? ¿Ustedes realizaron el llamado de la policía nacional? Sí, llamaron a los bomberos y vinieron a ver si no era el incendio. ¿No se atrapago a otro lugar? No, solo ahí. ¿A qué hora fue exactamente? A ver, como eso es las 7 y media por ahí. ¿El reglamento de monedas? Carlos Martínez. Esta no es la primera ocasión que se reporta este tipo de suceso, pues el rápido actuar de las brigadas del mercado e instituciones no han permitido que esto pasea más. Así lo detalla Álvaro Medina, gerente del mercado Francisco Ticay. Bueno, efectivamente, como siempre seguimos el protocolo de seguridad ante este tipo de emergencias que se dan. El conato de incendio comenzó a eso de las 7 y 20 minutos de la mañana. Inmediatamente hicimos las coordinaciones con las instituciones de primera respuesta, que son los bomberos, ¿verdad? Coordinamos con los diferentes beneméritos, en el caso de los bomberos de la vía, el benemérito cuerpo de bomberos, así también con los bufs, ¿verdad? De igual manera, con Disur, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, ¿verdad? Todas las instituciones articuladas, coordinadas para garantizar la solución del problema y obviamente pues la seguridad de los comerciantes y de los pobladores que habitan acá en las casas aledañas. Bomberos unificados llegaron al lugar para controlar el principio de incendio que pudo generar una catástrofe en este populoso centro de compras, asimismo agentes de la Policía Nacional quienes regularon el pase de los granadinos. En Noticias 5 les informó José Rodríguez.